Música Los invitamos esta noche a las 22 con Pachi Herrera No se va a arrepentir Porque es un lujo entrarlo en caña de gómez Dijiste de una manera contundente Si, si, si Baila 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 La verdad que es una música distinta a lo que estamos escuchando siempre Sale de lo vital, de santiagueño Una música para... muy linda Si, porque ya estuve escuchando por la radio Además Pachi, bueno bienvenido Vos sos oriundo de Jujuy, más allá que ahora está en Córdoba Si, si, yo soy nacido en San Salvador Ahí en los Valles Jujeño Nacido y criado Después a los 18 años emigré para Córdoba Donde estoy radicado hasta hoy En un pueblito que se llama Cuesta Blanca Ahí camino a las altas cumbres Y bueno, yo de ahí ya Armé mi banda con algunos músicos jujeños Otros músicos locales Un chango de Cosquín Que es con los que estoy viajando por todo el país Y es con los que voy a tocar esta noche en La Peña Decirnos un poco Porque si bien uno cuando imagina Jujuy Empieza a imaginar el altiplano Pero vos haces variadito Si, lo que pasa es que a mi Mi lenguaje musical Por supuesto es la música andina O sea, yo me crié con eso Siempre toqué Desde que empecé a los 9 años El Viva Jujuy Taquirari Tinku Carnavalito Pero cuando uno va creciendo Va escuchando un montón de cosas Y yo por ejemplo En mi disco solista Ahora el que voy a estar tocando esta noche ¿Cómo se llama el disco? Se llama Variablemente Yo tengo 4 discos Con mi banda vieja Que era Intiguaira Y este es mi primer disco solista Y me animé a grabar Por ejemplo una cumbia Porque mi compañera es de Santa Fe Es de Rafael Y me dice Todo bien con el amor Pero no me va a hacer una zamba Aburrida Me dice ¿Qué querés? Una cumbia Y bueno Me tuve que poner cuchillo palmera Para hacer una cumbia a la negra Entonces Me animé a grabar eso Con mis instrumentos ¿No? Y grabé una mezcla de blues Con salla también Tocando con charango Y esta noche Hablemos de esta noche ¿Va a ser hace variadito En el escenario? Bien tocar de todo esta noche De todo Bien peñero Imagínate Es la primera vez Que puedo venir con mi banda Cañade Gómez Yo vine en la otra oportunidad Acompañando a Bruno Arias En el festival Claro Porque vos has tenido Alguna experiencia Incluso discográfica Si Grabé dos discos De Bruno Arias De La Bruja Salguero Uno que ganamos Un premio Gardel Y en el último disco de Bruno La canción Corte Difusión Es una canción Que compuse con Ramiro González Que se llama Pachamama Y Que la voy a tocar esta noche también Y bueno Ahora venir con mi banda Con mi proyecto Para mí tiene más valor todavía Porque Me ha recibido muy bien Mario Y esta invitación La voy a hacer Vale Con música Bien Mario Porque Si la empanada Ahora Ahora Te digo Hacemos el cierre Hacé bien la gacetilla Y a un músico Más que escucharlo Es lindo Escucharlo tocar Y cantar Pero espera Ahora vamos con un fragmentito Mario Hacemos directamente La convocatoria Bueno Lo espero esta noche A las 22 horas Como siempre en la amanecida Y vengan que Esta noche va a ser diferente Para Caña de Gómez Está con una fe el hombre Vamos No vale que cante bien Si no van a tirar No, no, no Seguro que va a cantar bien Vamos a hacer una parte Un bailecito Hace un fragmento Bailecito de los yuyos Para todas las abuelas De Caña de Gómez Ahí va Ahí va La libtú y albaca Pa' los changos Muña 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 Bailecito de los yuyos Se ríe Que armoniza nuestras almas Herencia de las abuelas Fruto de la pachamama Ahí vamos Bailecito de los yuyos Que armoniza nuestras almas Esa Bueno Acá vamos a reconocer Que falla la producción Porque esta nota No se puede hacer Sin un vino y una empanada Pero bueno Nos traigan nomás Esta noche Esta noche nos desquitamos Esta noche nos desquitamos Gracias por venir Gracias Gracias a ustedes por el espacio Gracias a ustedes